Muy bien, sigamos. Tenemos entonces ahora cómo se ubican las figuras en los compases. ¿Qué es un compás? Un espacio dividido entre dos líneas verticales. No son barritas, son líneas verticales para cuando las vayan a dibujar. Entonces, tenemos este sería el primer compás, este sería este primer compás, segundo compás. ¿Para qué sirven los compases? Para ordenar las figuras musicales. ¿Cómo meto? ¿Cuántas figuras puedo meter adentro de un compás? Bueno, eso me lo va a decir el numerador y el denominador de una fracción que va a estar acá. Por ejemplo, dos cuartos. Vamos a ver para qué es el numerador y qué es el denominador. Entonces, el numerador y el denominador. El numerador va a representar la cantidad de figuras que yo tengo por compás. Entonces, imagínense que tengo un denominador dos, eso me dice dos figuras por compás. El denominador, el numerador, dos. Dos figuras por compás. Y el denominador me dice cuatro, bárbaro. ¿Y el cuatro qué es? O me puede decir ocho. ¿Y el ocho qué es? Bueno, hay una tabla de denominadores, ¿sí? Eso lo van a tener en el PDF. Empezamos del uno. El uno es la redonda. El dos es la blanca. El cuatro es la negra. El ocho es la corchea. El diez y seis es la semicorchea. Perdón, el ocho, ya dibujé mal. El ocho es la corchea. El dieciséis es la semicorchea. El treinta y dos es la fusa. Y el sesenta y cuatro, bingo, no. El sesenta y cuatro es la semifusa. Bien, entonces, ¿cuáles son los más usados? Bueno, en realidad son estos. De estos, ¿cuáles son los más usados? Estos. Y de estos, ¿cuál es el más usado? El cuatro. El cuatro es el más usado. Después sigue el ocho y después sigue el dos. Por lo general. Los demás ya es más raro verlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ubicar dos cuartos? Si esta es la tabla de denominadores, y estos son mis denominadores, Tengo dos cuatro significa dos cuatro es negra de denominador. Entonces tengo que esto es igual a dos negras por compás. ¿Qué es esto? Bueno, que si tengo dos cuartos, adentro del primer compás, voy a poner dos negras. Ahora, ¿qué significa? ¿Que siempre va a haber dos negras? No. Significa que yo voy a tener como valor de referencia para mi metrónomo, tic, tic, el metrónomo, voy a tener como valor de referencia es la negra. Cuando yo escuche un metrónomo, tic, tic, voy a saber que si el compás es dos cuartos me está marcando negras, ¿eh? Y, eh... Pero yo adentro del compás puedo decir, bueno, la negra dura uno, ¿no? Uno más uno es dos. O sea que tengo dos tiempos para meter adentro de un compás, ¿sí? Es como una botella de dos litros. Yo le puedo meter dos litros de una jarra a la botella de dos litros, le puedo meter dos botellas de un litro adentro, ¿sí? Le puedo meter el contenido de cuatro botellas de medio litro, de ocho botellas de un cuarto litro, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? que puedo meter diferentes figuras con diferente duración, ¿eh? Entonces, voy a tener esto, pero también puedo meter una blanca que dura dos, ¿sí? También puedo poner cuatro corcheas. La corchea, ¿cuánto dura? Medio. Entonces, medio más medio, uno. Más medio, uno y medio. Más medio, dos. Y voy a cerrar. Siempre que se llena un compás, se cierra con la barra, ¿sí? Cuando quiero terminar, al final se le dibuja una línea más gruesa. Y eso indica que es una barra de final. Bien. Siguiendo con esto. Si tenemos, imagínense, tres cuartos, yo tengo tres figuras por compás. ¿Qué figura? Me lo dice el denominador. ¿Cuál es el denominador cuatro? Representa la negra. Entonces, tengo tres negras por compás. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo básico sería poner tres negras. Mi tiempo de metrónomo va a estar en negras. y acá voy a poder poner también una blanca, por ejemplo, que dura dos y una negra. O voy a poder poner dos corcheas que dura medio más medio, uno, más uno que dura una negra, dos, y, por ejemplo, un silencio de negra que también dura uno y puedo poner silencios, va a durar tres. ¿Esto para qué nos sirve? Les sirve para saber con qué se van a encontrar en un compás de tres cuartos, más allá de saber leer después las figuras, y les va a servir para componer ustedes, porque van a saber después cómo escribir el ritmo. Entonces, estoy arrancando acá como de cero, ¿sí? A los que desea un repaso, recuerden que con esto les queda una manera de cómo dar una clase. Bien, entonces, voy a tener estos tres y después, si tengo el de cuatro, cuatro cuartos va a representar cuatro negras por compás. O sea, que tengo cuatro negras que me suman uno más uno, más uno más uno, me suman cuatro tiempos. O sea, que puedo meter una redonda. ¿Acá puedo meter una redonda? ¿Si es de tres tiempos el compás y la redonda dura cuatro? No. Es como querer meter cuatro litros en una botella de tres. Y acá, si la quisiera meter a la redonda, es como querer meter cuatro litros en una botella de dos. No cabe. ¿Sí? Bien. Entonces, acá sí puedo meter, es el compás donde puedo poner una redonda entera o un silencio de redonda. Recordemos el silencio de redonda, sombrerito dado vuelta, el silencio de blanca, por ejemplo, que lo puedo dibujar acá junto con una blanca, sombrerito. Y después, perdón, acá faltaría una blanca, por ejemplo, y cerraría el compás. Cuando lo quiero terminar, cierro. ¿Por qué acá no hay línea? Bueno, porque acá la línea la hace el compás. Y en un pentagrama, acá estaría la clave. ¿Sí? Viene clave, después vamos a ver algo que se llama armadura de clave, que son los sostenidos o bemoles que puede haber en una partitura. Clave, armadura de clave y compás. Ese es el orden en el que después los vamos a ver, ya se lo voy anticipando. Bien, entonces, hasta acá tenemos los compases binarios o simples. ¿Sí? Entonces, dos cuartos, tres cuartos y cuarto cuarto son los compases binarios o simples. Ahora, ¿qué pasa con un compás ternario? El compás ternario va a tener el otro número que se usaba más. ¿Cuál era? El ocho. El denominador ocho. Entonces, ¿qué va a ser? Vamos a tener un seis octavos o un nueve octavos o un doce octavos. Lo voy a poner por acá. Entonces, ¿cómo se van a agrupar? Bueno, me dice seis, ocho es corchea. Seis corcheas por compás. Entonces, voy a tener agrupadas de a tres porque por algo se llaman compases ternarios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro. ¿Sí? Acá, el total de esto va a ser una negra con puntillo. El puntillo, ¿qué es? Es un punto que se coloca a la derecha de una figura, del óvalo de la figura. Un punto que se coloca a la derecha del óvalo de la figura o del, en este caso, del círculo, si es una redonda, pero no vamos a ver redondas con puntillo porque no tenemos compases de, no vamos a ver compases de más de cuatro cuartos. Entonces, tenemos negra con puntillo, perdón, el punto que se coloca a la derecha del óvalo de la figura y le aumenta la mitad de su valor, la mitad de su duración. Entonces, pensemoslo más fácil. Lo voy a ejemplificar con una blanca. La blanca dura dos tiempos. Ahora, yo a la blanca le meto, le coloco un puntillo, ¿sí? Y dice que me lo alarga en la mitad de su duración. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. Entonces, acá tengo dos más uno es tres. O sea, que una blanca con puntillo dura tres. Muchos alumnos van a cometer el error y no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo muchos alumnos que tengan en el futuro van a cometer el error de decir que la negra dura dos. Entonces, ustedes le dicen ¿pero cuánto dura la negra? A ver, pensémoslo. A veces no está bueno tampoco marcar el error directamente, sino que se puede decir pensemos. A ver, entonces, tenemos la negra ¿cuánto dura? Uno. Y la mitad de uno ¿cuánto es? Y 0,5 te pueden decir. No importa. ¿Cuánto es la mitad de una pizza? Media pizza. Dale, entonces tenemos la mitad de un tiempo medio tiempo. Entonces, uno más medio es uno y medio y eso es lo que dura. Uno y uno y medio. Bien, entonces la negra con puntillo adentro tendría tres corcheas. ¿Por qué? Porque medio más medio es uno más medio uno y medio. O sea que acá está agrupando a una negra con puntillo. O sea que yo acá podría poner dos negras con puntillo y ya estoy. Bien, el de nueve octavos. ¿Cuántas corcheas va a tener? Si el de seis tenía seis el de nueve nueve. Bien. Entonces, nueve también se van a agrupar de a tres. y va a ser la misma historia. Yo puedo poner fíjense que esto uno más uno dos y el puntillo que dura medio cada uno son tres. O sea que yo puedo llegar a poner acá una blanca que son las dos negras más un puntillo y también estoy. Eso sería el total. Es como en un compás de cuatro tiempos meter una redonda. Llena todo el compás. Bien, entonces, tengo el de nueve y el de doce lo voy a tener con doce corcheas. Esto del denominador ocho ¿me sirve solamente para saber que tengo doce corcheas o su equivalente en cualquier otra figura? No. ¿Se acuerdan que yo les dije que el denominador me está indicando también en qué está marcado mi metrónomo? Bueno, acá en el metrónomo esto es muy importante y algunos se confunden bastante con esto. No estoy hablando de profesores o de gente que ya sabe. Estoy hablando de alumnos. Cuando uno va a explicar empieza una confusión. Entonces, ¿en qué se confunden? Ahora lo voy a explicar. Pero tengo el ocho que va a ser mi pulso de metrónomo. O sea que acá tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bien. Entonces, así va a estar marcado algunos empiezan cuando ven esto empiezan a hacer es como que te quieren cantar dos figuras en un mismo tiempo. Es como que en un tiempo en un pulso de metrónomo quieren meter estas dos, en otro pulso de metrónomo quieren meter estas dos y se empiezan a confundir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que acá cada click de metrónomo es una corchea. Bien. Eso sería todo. Y en lo que se confunden después lo voy a explicar cuando veamos cómo se cantan las figuras. Bien. Entonces, hasta acá estaríamos con los compases. Vamos a armar otros compases más raros, por ejemplo, que yo les dije que se usaba el 2. Si pongo 2, 2, 2 medios, ¿sí? Serían dos figuras y el denominador me dice la blanca. Entonces, dos blancas sería así. ¿En qué estaría mi pulso? En blanca. ¿Por qué? Porque el denominador es 2. O sea que lo que yo considero una negra, bueno, ahora es una blanca. ¿Sí? Bien. O sea que si yo dibujo dos negras acá, o dibujo cuatro negras van a sonar como corcheas. ¿Por qué? Y porque en un pulso yo tengo que meter dos. Si no lo entienden del todo lo van a entender cuando veamos cómo cantar las figuras. Otro compás. Por ejemplo, armo cinco cuartos o con otro cinco dieciséis avos. Puedo poner el número que se me ocurra en realidad. ¿Sí? Cuatro medios, cinco medios, pero cinco cuartos serían cinco negras. ¿Ven? Entonces, de esa manera y el pulso va a estar en negra. De esa manera puedo armar el compás que se me ocurra y combinar con figuras o silencios. Por ejemplo, acá puedo poner un silencio de corchea, una corchea, acá puedo poner cuatro semicorcheas reemplazando a esta negra. ¿Sí? Siempre pueden ir sumando figuras. Siempre el equivalente. Para eso tienen la tabla de figuras con el valor comparativo de las figuras. Que una redonda se desglosa en dos blancas, que dos blancas se desglosan en dos negras, que dos acá también está otra, que dos negras en dos corcheas. ¿Sí? Las puedo escribir así, también. Y acá voy a tener que poner otras dos corcheas y otras dos corcheas y otras dos corcheas. O sea que esto ¿para qué me sirve? Me sirve visualmente para decir que una redonda son ocho corcheas o que una redonda son cuatro negras o que una redonda son dos blancas. Que una blanca son cuatro corcheas o que una blanca son dos negras y así sucesivamente porque esto sigue siempre dividiéndose de a dos. Acá tengo las semicorcheas. Tengo perdón, esta en realidad ya después el dibujo y el otro dibujo lo van a tener más prolijo. Tengo que cada una de estas dos corcheas se divide en dos semicorcheas. ¿Sí? O sea que podría decir que una negra son cuatro semicorcheas o su silencio. Acá yo puedo agarrar sacaré esta cuando vayan a formar compases y poner un silencio de semicorchea por ejemplo. Y dura lo mismo. Esto es una negra. O bueno en sí sí es una negra las cuatro sumadas. Bueno espero que esto haya quedado claro y lo próximo va a ser entonces la tarea para formar compases ¿Cómo van a formar los compases? Los compases lo van a formar de la siguiente manera. Entonces yo quiero armar un compás de dos cuartos bueno lo básico sería poner dos negras cerrar poner una blanca cerrar poner una negra y un silencio negra por ejemplo cerrar poner un silencio de corchea corchea tengo medio más medio uno más una negra por ejemplo dos cierro y siempre voy sumando figuras puedo poner cuatro semicorcheas ahí tengo un tiempo en total porque dura un cuarto cada una más una negra o un silencio de negra o dos corcheas ¿sí? para eso esto aparte de la música es muy matemática si tengo un compás de tres cuartos les voy a pedir compases simples ¿sí? de formar tres cuartos y acá puedo poner una blanca con puntillo que dura tres más puedo poner tres negras o una negra un silencio negra otra negra puedo poner corcheas las corcheas agrupen las de a dos para ir practicando las semicorcheas de a cuatro para ir practicando pueden hacer esto también si quieren de poner algo así ¿eh? entonces tengo un tiempo acá dos tiempos acá tres tiempos acá y ahí cierro el compás cuando quiero terminar siempre una línea más gruesa al final siempre una línea más gruesa al final en el de cuatro cuartos ya puedo poner una redonda recuérdenlo o cuatro negras etcétera etcétera los silencios también acá son válidos yo puedo poner un silencio de blanca con puntillo y eso me representa que dura tres también a las figuras a los silencios se les puede poner puntillo ¿sí? y también alarga su duración bien entonces acá podría ser también un silencio de blanca con puntillo tengo tres más una negra por ejemplo y ya tendría los cuatro quiero terminar barra más oscurita más gruesita al final y ya estoy con el compás cerrado ¿sí? ¿cuántos compases hay acá? contemos uno dos tres cuatro cinco ¿sí? acá tengo uno dos tres compases bueno si quisiera contar esta cuatro acá dos compases bien entonces después van a tener la tarea para armar unos diez compases con cada uno con un diez de dos cuartos diez de tres cuartos diez de cuatro cuartos bien vamos a ver el concepto de ligadura en este caso de ligadura de prolongación si yo tengo por ejemplo en un compás de dos cuartos una negra imaginen que acá no tenemos pentagramas ¿sí? para los que ya saben leer van a decir ah pero lo que estás diciendo es si es la misma nota en el pentagrama si no no es ligadura de prolongación bueno para esas personas recuerden que no tenemos pentagrama todavía ¿sí? entonces es un ritmo ritmo puro entonces imaginen la ligadura es un semicírculo que va desde una figura hasta otra ¿sí? ¿se toca? ¿se conecta? no no se conecta está como arriba está como abarcando de una a otra entonces si yo por ejemplo quisiera conectar esta con esta se suman se suman se suman y eso hace que se forme una blanca en un lugar donde no se podría ¿por qué? porque den una división no puedo poner una blanca en la mitad del compás porque desde acá hasta acá no puedo hacer que dure dos ¿cómo lo logro? bueno con una ligadura esa sería una ligadura de prolongación en un pentagrama tendría que ser la misma nota a la misma altura si está en una línea en la misma línea si está en un espacio en el mismo espacio entonces ¿cómo? tengo el pentagrama clave de sol imaginemos una nota acá es un mie y tengo otra acá aplica se dibuja para arriba y acá voy a tener una ligadura esto es una si bien parece una sonrisa es una ligadura de prolongación ¿sí? ¿por qué? porque tengo de un mi a otro mi que está en la misma altura en cambio si llego a tener de este mi por ejemplo a este sol que está acá otra ligadura eso significa que es una ligadura de expresión eso significa que las notas se van a tocar como en un sube y baja en el piano cuando voy bajando la segunda nota la anterior se va subiendo para que el sonido quede ligado y no haya un vacío en el medio bien entonces si yo hago esto por ejemplo también y abarco un montón de figuras es una ligadura de expresión no es una ligadura de prolongación en el ritmo las ligaduras de prolongación las van a ver directamente por ejemplo de una figura a la otra no la van a ver así y bueno si las ven así lo único que está marcando que sí hay ahora que estoy recordando es marcando como una frase ¿qué es una frase? si yo tengo acá por ejemplo podría ser así y así después vamos a ver cómo se canta esto pero lo voy a cantar entonces sería y la respuesta o la otra frase sería por ejemplo ahí me improvisé una melodía digamos pero con ritmo si bien no tendríamos melodía todavía no hay notas musicales ¿sí? sería como la respuesta es entonces como una pregunta respuesta pregunta respuesta o antecedente y consecuente entonces para eso servirían las ligaduras de expresión y las de prolongación para prolongar en un pentagrama por ejemplo si divido acá no puedo poner una blanca acá, al borde del pentagrama de la división, de la barra del compás entonces prolongaría a través de una ligadura de prolongación